Espiritualidad, tiene mucho de espiritualidad. Este viaje, el viaje de ella. Sí, sí, el de ella, el mío, sí, en realidad. En una etapa de la vida en que yo creo que estamos en... cronológicamente, se podría decir la etapa final, podría decirse, ¿no? O sea, faltan, no sé cuántos años, dejemos que el tiempo y el gran arquitecto del universo lo decida, ¿no es cierto? Pero en el momento en que has cumplido con ciertas etapas, ¿no es cierto? Con ciertas misiones en que la sociedad... Formalidades. Educar a los hijos, en fin, tú sabes. Todos saben, más bien dicho, porque me estoy dirigiendo a más gente, ¿no? Pero estamos conversando los dos y eso suena bonito. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene, vengo, estoy yo. Me pongo en primera persona. Exactamente. Que debería ser siempre, ¿no? Que debería ser siempre. Insisto, me he encontrado con jóvenes que están en ese proceso mío a esta edad, pero están en ese instante, pero de jóvenes. Qué bien. Serán felices, mayor tiempo dentro de esta vida terrenal, ¿no es cierto? Chévere, mi belleza. Bien. ¿Cómo te llevas, cómo es la relación con ella, con la moto, que es la que te acompaña en todo momento, te despertás con ella, viajas con ella, charlas con ella? Sí, es un denominador común. Yo pensé, yo pensé que era solo yo loco, ¿no? De despertarme. Lo primero que hago es mirarla a ella, ¿no? Estás en un camping, en una carpa. Y yo la pongo al frente del ingreso a la carpa, ¿no es cierto? A la puerta de entrada de la carpa. Abro lo primero que es verla a ella, ¿no? Y le digo, hola, Lena, ¿cómo estás? Mi moto se llama Libertad. Te iba a preguntar eso, le pusiste nombre. No sé, porque está tapada en este momento con un cilindro que le adapté para que puedan ingresar mis herramientas y mis foros organizados. Y se llama Libertad. Entonces le digo, ¿cómo estás, Lena? Le paso mi mano sobre el lomo o sobre el asiento. Y a veces tengo la impresión de que me sonríe. Y son muchos otros que hacen lo mismo. Fantástico. Y se va configurando esa relación entre el hombre y la máquina. Me imagino que el gaucho sentirá lo mismo con su caballo, con su... Acá ha sido el sitio de la capital del Ginete. La capital de la Gineteada, tal cual. Mira tú, esa es la esencia de lo argentino, está acá. Es así, ¿no? Así, tal cual. Mira vos, también voy aprendiendo eso. Ellos entenderán también, ¿no es cierto? Que es esa relación con el ser animado, vivo o una máquina, que te permite, que es el canal que te ayuda a obtener esto que estamos diciendo. Y como una proyección tuya. Sí, 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 tú lo has dicho. Es eso. Es eso. Vas encontrando, dándome las respuestas que yo necesito. Sí, es una proyección mía. Y que de ella dependo tanto y no quedar en medio del desierto peruano, ¿no es cierto? En medio de la carretera o en medio de las pampas argentinas, ¿no es cierto? En la que durante horas no pasa un solo vehículo. Te quedaste dañado ahí y si no tienes las suficientes habilidades o los suficientes repuestos, te quedarás ahí hasta que alguien, algún salvador te ayude, ¿no? ¿Te encontraste con algún inconveniente en este trayecto que se ha llevado recorrido? Sí, sí, sí. Sí, pero, bah, otra vez. Los motoqueros y mis ángeles, siempre los menciono. No soy religioso, soy sincero. Pero tengo el convencimiento de que hay alguien por ahí que se adelantó en el camino, que está pendiente de ti, del amigo Gregorio, de Fernando. Está pendiente de que todo esté bien claro. Primero tú y están ellos, ¿no es cierto? Porque a veces en responsabilidades ni ellos te ayudan, ¿no es cierto? Y se me dañó la moto. En una ocasión, frente a una mecánica. Se me bajó la llanta, acá le llamo a la cámara, frente a una gomería. ¿De qué depende? ¿Providencia? Buscaba un sitio donde alojarme en el Perú, y se acerca un señor en una motocicleta y me dice, hermano, con estas expresiones, ¿qué necesitas? Y yo, no, no te preocupes, no, no desconfíes. Yo soy un motoquero y tenemos una casa de acogida. A quienes, a los motoqueros que, bueno, y dime cuánto va a costar, no, no te cuesta nada, vamos a mi casa. Yo digo, hay alguien que me está acompañando. No tienes idea de tantas de estas anécdotas que podría yo repetir, en el sentido de que en el momento justo alguien llegó. Extraño. Fernando, para nosotros es un placer haber charlado con vos, de que nos cuentes tus vivencias. Decirte bienvenido a la ciudad de las varillas, yo creo que la bienvenida ya está puesta de manifiesto. Y que disfrutes tu estadía y que te lleves los mejores recuerdos. Ah, sí, esto es un gran recuerdo. Conocerte, conocer a Gregorio. No se siente buena vibra, se siente, ¿no? Se siente. Voy enriquecido, con tu sonrisa, con tu mirada tan especial. Siento afecto y me voy más tranquilo. Y voy llevado, llevo esa carga de emociones que llevo a lo largo del viaje, que me van aguantando como... Hacer una mochila enorme. Sí, pero el corazón soporta mucho. Entonces aguanta, ¿no? Aguanta eso. Ligero de equipaje, como dice una canción de Nino Bravo. Voy ligero de equipaje para tan largo viaje. En la vida hay que usar un equipaje ligero. Cabral te dice mucho. Sí. Te pregunto, acá no lo escuchan mucho, a veces nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero Cabral me ha dicho mucho, ¿no? Facundo Cabral. Entonces, ese espíritu de desapego debe ir acompañando de nosotros todo el tiempo, ¿no? ¿Para qué tener una casa más grande si necesitas solo una cama para descansar? ¿Para qué necesitas 20 coches si necesitas solo tus piernas para caminar? No sé, o sea, nos vamos acumulando de cosas. De pronto, es un sistema... No, no quiero cuestionar eso, ¿no? No es tema de entrar en política ni cosas por el estilo. Pero nos van desarrollando ese espíritu de acumulación que nos va haciendo cada vez más infelices apegarnos a cosas que no necesitamos, ¿no? Y lo que necesitamos es solo un abrazo, una sanduja y una motocicleta. En este caso es necesaria. Fernando, muchísimas gracias y una excelente filosofía de vida. Un privilegio, un honor que me haces. Me han hecho las varillas y un honor que el gran arquitecto del universo ha hecho con esta humilde persona para llegar a un sitio tan especial.